En este proceso de elecciones de noviembre en adelante, casi todos vienen al programa y nos cuentan que la alcaldía que recibieron estaba prácticamente desvalijada, literalmente. Que no hay parque automotor, que se llevaran computadoras, que no hay un registro, digamos, adecuado, que no hay un control. Es algo como común, alcalde. Y una televidente me escribió algo así como que, bueno, pero si esto es verdad, ¿por qué no se ponen de acuerdo los alcaldes? Entonces, introducen una demanda seria para que se investigue y se haga un proceso de determinar responsabilidades a quiénes son. Y le preguntaba a usted fuera de cámara, alcalde, ¿cómo es que no hay computadoras, ni camiones, ni nada en esa alcaldía? ¿Y dónde está el registro de los bienes? ¿O cómo se desincorporan esos bienes de la administración pública que al final son de pertenencia de los ciudadanos? ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo creo que hay una, como digo, hay una sociedad de cómplices para poder hacer esa desincorporación. Que le hace daño no es a Gonzalo Díaz, sino le hace daño a un pueblo. Y de verdad es triste que en el 2008, cuando a mí me tocó entregar, entregamos ambulancia, entregamos camiones compactadores, entregamos hidrojet, 350, camionetas, todos unos bienes que son del municipio, un parque de los niños en perfectas condiciones, un ambulatorio en perfectas condiciones, dotado. Es triste que hoy no se consiga eso. Sin embargo, nosotros estamos haciendo todo lo que es un informe para presentarlo a los organismos competentes y que ellos determinen de quién es la responsabilidad. Pero para mí es más importante que nosotros hagamos todo el informe, hagamos todo esto y arranquemos de una vez a trabajar, a sacar el municipio adelante y juntos lo vamos a lograr. Yo estoy convencido de la mano de Dios que nosotros lo vamos a lograr. ¿Y cómo está el municipio en términos de servicios públicos? ¿Alumbrado, agua, otros servicios? Bueno, no se atendían, pero nosotros ahorita empezamos a atender todo lo que es agua servida. Ya tuvimos reuniones con Hidrocentro, con el secretario de gobierno, en función de que podamos coordinar entre Hidrocentro y el municipio y que lo que le corresponde a Hidrocentro resolver los problemas y lo que nos corresponde al municipio como tal, también resolverlos en alumbrado público. Ya tenemos un plano que es colocación de luminaria, colocación de bombillos y vamos a ir mejorando poco a poco. Yo, si Dios quiere, yo estoy convencido que más o menos en diciembre tendríamos un balance bastante positivo. ¿La vialidad? Destrozada. La vialidad destrozada. Todo el mundo del municipio sabe cómo está la vialidad porque los servicios de agua servida no se repararon como debieron de haberse hecho. Pero nosotros lo vamos a hacer y tenemos que tener mente positiva. Yo le digo a todo mi pueblo que mientras estemos positivos y cada quien haciendo lo que les toca, que es portarse y comportarse como unos ciudadanos, nosotros vamos a sacar nuestro municipio adelante y todos vamos a remar para ese mismo lado. ¿Cuál es la participación que va a tener el sector privado en su gestión, considerando, como decía, la gran cantidad de negocios y empresas que hay dentro del municipio? Bueno, nosotros estamos invitando a todo el que quiera invertir en nuestro municipio, que vaya y las condiciones necesarias, aquellos beneficios que nosotros conocemos y debemos de darle. Los aviadores están ahí porque nosotros, cuando nos tocó, le dimos la oportunidad y le dimos algunas condiciones para que desarrollara. Hoy por hoy, bueno, eso sería... El más grande de Venezuela, ¿no? El más grande de Venezuela y uno de Latinoamérica. Yo creo que el centro comercial debe estar de la mano y dándonos aquel empuje para que el municipio se desarrolle. Yo estoy convencido que eso es lo que nosotros vamos a lograr, una unión entre empresa privada y municipio para sacar de verdad adelante a nuestro pueblo. Bueno, hablemos de la gestión social, el tema de la pandemia, por ejemplo, cómo lo han manejado y unirlo a otros programas gubernamentales en materia de medicamentos, quizás los programas gubernamentales como CLAP, el tema del gas. Bueno, los CLAP, yo creo que tanto el gobierno nacional como el gobierno regional deben de revisar lo que es los CLAP como tal, para que no haya vicio, no haya nada, sino que se le llegue la bolsa, que es un apoyo a nuestra gente. Nosotros también tenemos algunos programas para ayudar a nuestra gente con los medicamentos, pero yo creo que lo más importante de todo esto es que haya conciencia y que se maneje transparentemente. Eso va a llegar a mayor cantidad de personas y con mucha transparencia, yo sé que nuestro pueblo va a salir adelante. Y el caso del gas, yo le pido a todas las autoridades que manejan el gas verificar y ver, no puede ser que una bombona en un lado cueste 5 bolívares y en otro lado cueste 5 dólares. Eso realmente a los sectores populares le pega mucho a los sectores populares, una bombona en 5 dólares a 5 bolívares la diferencia es muy grande. Yo les pido de verdad que revisen y que nosotros de todas maneras estamos trabajando y si Dios quiere poder montar una planta de gas del municipio que ayude a nuestro pueblo, porque nosotros lo que estamos buscando es que nuestra gente humilde tenga voz y tenga respuesta. ¿La pandemia, alcalde? Nosotros hemos apoyado todo lo que desde que llegamos, todo lo que es el COVID, manejando todo lo que es la seguridad, bioseguridad, y bueno, coordinando con el gobierno regional lo que es la parte de salud. En los próximos días vamos a tener reuniones para mejorar el ambulatorio de Palo Negro, lo que es el seguro social en que está en Palo Negro, y todos los centros de salud, los CDI de Santana, el CDI de Residencia Palo Negro, todos los centros de salud para nosotros son importantes. Voy a leer algunos comentarios de la audiencia. Isaías Márquez escribe, ¿por qué no denunciar el robo que se le hizo al pueblo de toda la cosa pública? Se refiere a los bienes públicos, por supuesto. Se robaron todo la anterior gestión administrativa de Régulo La Cruz, los comerciantes fueron extorsionados con vacunas, ¿por qué cerrarlos entonces, alcalde Díaz? Le preguntan, ¿esto es verdad? Bueno, lamentablemente nosotros para poder determinar, si fueron extorsionados y fueron prácticamente robados, tenemos que hacer primero una inspección y una averiguación de todo esto, y nosotros hemos dicho públicamente que nos denuncie, y denuncie, nosotros haremos la acción correspondiente. Pero no es cerrarlo por cerrarlo, sino que lleva un procedimiento, cada comerciante lleva un procedimiento, y lamentablemente cuando tú permites que eso se haga de esa manera, tú estás contribuyendo, porque hay una taquilla en el municipio, hay una taquilla de pagos de impuestos, y hay que acudir a la taquilla bajo los mecanismos que establece la alcaldía. Pero para dejar claro, aquí este mismo usuario dice que usted está cerrando los comercios en vez de darle oportunidades. ¿Se han cerrado algunos comercios? Sí, se han cerrado algunos comercios porque algo como esto, se le han hecho reparos fiscales, y las deudas son un negocio de 240 mil dólares, tú te imaginas que no paga desde hace dos años y medio, ahora todo aquel comerciante honesto, transparente. ¿Deuda en impuestos municipales? Deuda en impuestos municipales, nosotros vamos a presentar un informe, tanto a todos los organismos del Estado, donde la evasión de impuestos es continuada, no es la evasión de impuestos al municipio, sino la evasión de impuestos al Estado, y nosotros vivimos y sostenemos a un municipio sobre el pago de impuestos. Los impuestos no es otra cosa que el que va a adquirir un bien ya está cancelando unos impuestos que van al Estado y a los municipios. Yo creo que nosotros debemos transparencia, honestidad, y vamos a sacar el país, el Estado y el municipio adelante. Bueno, no conozco profundidad la situación, pero sí es importante que se le brinde la oportunidad y el incentivo a las iniciativas privadas. También para invertir, como usted dice, ¿no? Habrá que revisar cada caso individualmente. Individualmente, y se está revisando. Y ha pegado a la ley, por supuesto. Ha pegado a la ley. Rosana Lara escribe, Aragua, queremos verlo renovado, confiamos en usted, creemos en los liderazgos y en las ganas de querer hacer lo que corresponde como autoridad, seguridad, salud, educación, servicios, deporte, prioridad. Otro comentario le pregunta, Ramón Ramos, ¿cómo está la seguridad ciudadana en el municipio Libertador de Aragua? Por ejemplo, dice que en el Estado Apur, en Viruaca, ya no quedan patrullas ni motos para el patrullaje inteligente. ¿Cómo está su municipio en ese materia? No, en el municipio hay buenas patrullas y hay unos buenos comandantes y se está trabajando coordinadamente en función de mantener una seguridad permanente. De eso yo creo que hay una buena coordinación y vamos a seguir trabajando para que sea una seguridad bastante fuerte en el municipio. Naufra 47 dice, buenas a su invitado, usted habla que es el pueblo que se sacrifique, pero que dice del gobierno lo que hace es quitarle al pueblo porque no respeta las decisiones cuando el pueblo habla de un cambio en general y estamos cansados de tanta corrupción por parte de los gobiernos. Yo creo que, yo digo, el cambio de nosotros es un cambio positivo, pues nosotros no podemos seguir diciendo que todo está mal cuando nosotros podemos algunas cosas mejorar desde abajo hacia arriba. Yo creo que los cambios profundos son de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo y eso es lo que nosotros estamos promoviendo, que hay un cambio de actitud para que nosotros podamos mejorar nuestro municipio. Un último comentario, María Fernanda dice, el alcalde ha hecho más acto de presencia en un mes que el resto en cuatro años. Tiene un trabajo difícil, pero todos estamos con usted, dice una televidente. Gracias por venir, alcalde. Gracias a usted y gracias a Globovisión. Bueno, y como siempre termino yo, con Dios todo y sin Dios nada. Gracias. Estoy de acuerdo con usted. Que Dios tome el control de Venezuela porque están pasando cosas muy locas aquí. Solo Dios puede. Vamos a la próxima.